El apoyo a Tiempo Tranquilo proviene de Conservación del Agua de la Ciudad de Dallas. Comienza con una sola gota que desemboca en un arroyo y llega al sistema de agua, donde se limpia y se envía a tu hogar. Savedallaswater.com. Úsala, disfrútala, pero no la desperdicies. De KER Kids en Dallas, Texas, este es Tiempo Tranquilo, un podcast donde hablamos sobre los sentimientos grandes que llevamos dentro y aprendemos una nueva idea para manejar nuestras emociones. Soy Cecilia, la presentadora de este programa. ¡Ugh! Esa es mi hermanita. Ella ha estado de mal humor. Ella sigue quejándose de todo. Y cuando no se sale con la suya, se enoja muchísimo. ¿Me entiendes? Bueno, tal vez lo hayas adivinado. Hoy exploraremos enojo. ¿Había alguna vez te has sentido enojado, como mi hermana? Yo sí. A veces estamos enojados porque tenemos hambre o estamos cansados. O porque sucedió algo injusto. O porque no conseguimos algo que queríamos. ¡Está bien! Todos se enojan, incluso los adultos. El enojo es una de las emociones más poderosas. Puede sentirse como un león travioso rugida dentro de tu pecho. Y a veces, cuando no sabemos cómo controlarlo, no nos portamos como nosotros mismos y es posible que no sepamos por qué. Déjame llevarte una época en la que me enoje tanto. Yo tenía unos ocho años. Estaba jugando con mis juguetes cuando de repente, mi hermanita agarró mi oso de peluche. ¡Mi oso favorito! Nuestra mamá me dijo que era el turno de mi hermana de jugar con mi peluche. ¡Mi oso! Estaba loca. Meira me hizo sentir como un gran monstruo. ¡No! Mi hermana me arrebató mi peluche. Estaba tan enfadada que me empecé a saltar y dar pisotones. Me eché a llorar. ¿Por qué mi madre la dejaba jugar con mi peluche? ¡Espera! Tomamos una pausa. Me sentí muy enojada. Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas que está bien sentirse herido y enojado. Nuestro cerebro está reaccionando a esa gran emoción. Ahora, vamos a probar algo que me ayuda a disipar esos sentimientos desagradables cuando estoy muy enfadada. Se llama respiración con cinco dedos. ¿De acuerdo, amigos? ¿Están listos? ¡Vámonos! Pon un mano delante de ti. Extiende tus dedos para que parezca como una estrella del mar. Con la otra mano, traza cada dedo hacia arriba mientras inhalas y traza cada dedo hacia abajo mientras exhalas. ¡Vámonos a intentarlo! Inhala mientras pasa el dedo por el pulgar. Exhala mientras pasa el dedo pulgar hacia abajo. Ahora, inhala mientras trazas tu dedo en dice. Exhala mientras trazas hacia abajo con el dedo en dice. Inhala mientras trazas tu dedo medio. Exhala mientras trazas tu dedo medio. Inhala mientras trazas tu dedo anular hacia arriba. Exhala mientras trazas tu dedo anular. Okay, último dedo. Inhala mientras trazas tu dedo meñique. Exhala mientras trazas tu dedo meñique. Inhala mientras trazas tu dedo meñique. Hagámoslo una vez más. Esta vez con la otra mano. ¿Listo? ¡Vamos! Inhala mientras pasas el dedo por el bugar. Exhala mientras pasas el dedo bugar hacia abajo. Ahora, inhala mientras trazas tu dedo en dice. Exhala mientras trazas hacia abajo con el dedo en dice. Inhala mientras trazas tu dedo medio. Exhala mientras trazas tu dedo medio. Inhala mientras trazas tu dedo anular hacia arriba. Exhala mientras trazas tu dedo anular. ¿Se siente bien, verdad? Ahora, cada vez que te sientes enojado, frustrado o no obtengas lo que quieres, como cuando tu mamá apaga la televisión en la mañana en medio de tu programa favorito, prueba el ejercicio de respiración con cinco dedos. También, puedes llamarlo respiración de estrella del mar. Te ayudará a refrescarte y sentirte en control nuevamente. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto. Tiempo Tranquilo es una producción de KERA en Dallas, Texas. Lo presento yo, Cecilia Dame. Micaelos Rodríguez y Lisa Bracken, directora de educación, desarrollaron, produjeron y editaron este programa. Silvia Kamatsu es la directora de contenidos y Nico Leone es nuestro director general. Veronica Valles es la educadora de la paz y nuestra asesora de conciencia plena. El resto de nuestro equipo incluye a Shardé White, Alan Wong, Shanique Rashid y Erika Campos. Le enviamos un agradecimiento especial a Community Voices, nuestro consejo asesor de padres, por sus comentarios y opiniones. Tiempo Tranquilo se produce con el apoyo de PRX y es posible, en parte, gracias a una subvención Ready to Learn del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Gracias a todos.